¿Qué querés que te diga? ¿Qué información mía requerís para tu documental? Bueno, yo me estaba preguntando por qué tenés un sombrero en tu remera. O, no sé si es un sombrero, estoy entre un sombrero o una boa digiriendo un elefante. ¿Cuál querés que es? Y yo creo que es obvio que es una boa digiriendo un elefante, pero... Es muy obvio. Y bueno, chica, 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 ¿se puede acercar a alguien? Sí. ¿Ves eso? El ojito. Ah, ese hay que tener... Hay que tener ojo para ver el ojo. El ojo para ver el ojo. Bien. En piso 7. Puerta abierta. En piso 7. ¡Guau, boludo! El futuro llegó. La tecnología. ¿Qué está haciendo, Gal? Se está haciendo una paja mano cambiada. Se está haciendo una paja mano cambiada. ¿Qué será eso? Boludo, qué mierda vivir en un edificio, chabón. No tú qué es lo que no sabes qué es. Mirá si es un coso que es para soltar el cable. ¿Por qué habría de eso? Claro, por si... Había con Abuel, boludo. ¿Ayer, boludo? ¿Qué? ¿Cómo tiró las cosas en Abuel, boludo? Boludo, ¿viste cómo estaba en Abuel? Me encanta porque el chabón se pone en pedo y es más copado, boludo. Bueno, eso se le sucede lo que... Solo que en Abuel se le nota más. Claro, porque en Abuel es como que se reprime un toque más, me parece. Pero, ¿viste cuando hacía Pogo estaba rey duro, boludo? Estuvo bueno, chabón. Billy, ¿cuándo nos vamos a ir a Italia de luna de miel? Uy, de hecho estaba viendo el patino... Ah, de luna de miel, sí. Pero hoy estaba viendo el patino 2 antes de venir para acá. Che, ¿y si nos amoldamos al sistema, nos casamos y nos vamos de luna de miel con nuestras respectivas parejas? ¿Te acuerdas cuando tú y yo nos besábamos así, Carl, en la secundaria, con nuestras respectivas novias? Gracias. 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 Gracias.